Hola. Tampagas con nuestro Paz. Ya me ganancias porque el Columbus es un transporte de transporte en México. En un máximo que esta Paz, está armado en un trigo en casa pero 8 o 4, pues, alterna. Perfecto. Vean, saludo, saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.